¿Qué es la ética? Yo no me considero una persona ética, ya que creo que la ética es una propiedad del ser humano, ya que no importa el actuar o la decisión que tomemos, detrás del ser de cada persona existe una ética. Desde mi punto de vista, la ética es tanto individualista como inclusiva. La ética individual es la base sobre la que construimos la ética social, que se aplica en los entornos en los que vivimos, nos desenvolvemos y convivimos como personas, por lo que es prácticamente imposible que pueda existir una ética personal sin una ética social. Es cierto que siempre existirán las acciones buenas o malas, pero considero que depende de la perspectiva de la persona que las analice, de sus valores, de su moral y de su ética y de la sociedad en la que viva. Es cierto que la ética y la moral van de la mano, ya que si hablamos de moral, nos referimos al conjunto de normas de comportamiento que usualmente son aceptadas por una sociedad. A partir de estos lineamientos, el individuo puede discernir entre lo que está bien o está mal, buscando su bienestar personal y forjando así su ética. Las ramas de la ética se dividen en tres, la metaética, la ética normativa y la ética aplicada. La metaética se encarga de estudiar cuáles son las características o condiciones que generan el bien, el mal, lo deseable, lo indeseable, la felicidad, lo correcto o lo incorrecto. Por lo tanto, se caracterizan por analizar el origen de las conductas y los conceptos éticos básicos. En estas se establecen juicios morales, como por ejemplo cuando decimos que una persona es buena o es mala. Por otro lado, la ética normativa es de los criterios que determinan cuándo una acción es correcta o no. Un ejemplo de esto es la llamada regla de oro, que cita, trata a los demás como quisiera ser tratado. La ética aplicada, como su nombre lo indica, es la ética que se aplica a los diferentes ámbitos, por ende también es conocida como la ética de las profesiones. Entre ellas está, por ejemplo, la ética médica, que son las reglas y valores que los profesionales de la salud tienen al tratar con sus pacientes o con los familiares de estos. Es puntual decir que la ética se encuentra inmersa en mi vida cotidiana, así como en la de cada individuo. Nos es útil porque nos permite establecer límites sociales, ya que hay que recordar que nuestra libertad termina cuando empieza la de otra persona. Por lo tanto, cada acción que realicemos puede afectar a los demás y nos apoyamos precisamente de la ética para mantener la armonía de la sociedad misma. Gracias. 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 Gracias.